Música 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 Es muy simple. Esto funciona muy fácil. Y desde el departamento, cuando se registrae como un homestay y se registrae en CMDVY, le damos un subsidio de 5.000.000. Es un montón de dinero para tener dos habitantes en tu casa. Por lo mismo. Una vez en un momento. Es un montón de dinero. Y aquí, por lo mismo. Es un montón de dinero. Es un montón de dinero. Así que también, como el departamento, le damos a la información. Gracias por su pregunta. Lóngding, recientemente, estamos en el circuito. Estamos muy agradecidos al gobierno de la Nación, que le damos a la turismo del circuito. Los Angeles. Todos los trabajos están en el circuito. Todos los trabajos se han llevado a la información. Los trabajos de la gente. Los trabajos de la gente. Los trabajos de la gente. Así que, los trabajos de la gente. Los trabajos de la gente. Los trabajos de la gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.